Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, uno de los premios más importantes que se dan en el mundo del boxeo son los de ESPN. Hay varios escritores muy buenos, muy talentosos en ESPN, entre ellos Dan Rafael, y acaban de dar sus premios a Mejor Pelea, Mejor Knockout, Mejor Round, y veo en la relación que hay varios cubanos importantes en esas categorías, empezando por la pelea del año, ¿sí? La pelea del año. Erislandi Lara, Jared Hoare, celebrada en abril pasado. Y eso que decían que Lara era aburrido, que Lara era cobarde, que Lara no entraba a intercambio, pero todo el que estuvo allí sabe que esa fue una tremenda batalla. Hay muchas peleas buenas que tuvieron lugar en el 2018, pero los escritores de ESPN han decidido que esta es la mejor pelea del año. Una pelea que fue un toma y daca tremendo, sin tregua ni cuartel, y que se vino a decidir en el décimo segundo asalto, cuando Jared Hoare llevó a la lona al cubano Erislandi Lara. Y ese conteo, ese momento fue decisivo, porque cuando después Lara sobrevive y termina la pelea tirando golpes contra Jared Hoare, vimos las boletas de los jueces. Uno vio ganar al cubano 114-113, pero los otros dos vieron ganar a Jared Hoare 114-113, por un punto. Lo que dice que ese conteo, ese round de 10-8, fue decisivo para que Jared Hoare le quitara su corona al cubano Erislandi Lara. De no haber ocurrido ese conteo, Lara hubiera ganado la pelea. Pero no solamente Lara y Hort fueron peleas importantes, también en esa relación de 10 peleas, y la pueden leer en ESPN, hay otras peleas de cubanos más. Empezando por la segunda, la semifinalista, Murat Gassiet contra Junior Dortikos, que tuvo lugar en febrero en Xochitl, en Rusia. Una pelea que también estuvo llena, llena de acción, llena de golpes, y que el cubano no pudo aguantar. Perdió esa pelea de forma gallarda, pero la perdió ante Murat Gassiet. Fue derribado en tres ocasiones, y luego perdió su pelea por knockout. Pero, hay que decir que fue un combate que llenó las expectativas, que fue excelente, que paró de los asientos a los miles de aficionados rusos que estaban allí. Y de qué forma después sería vencido Gassiet por Alexander Usyk, lo que dicen muchos de la maestría de Usyk, y por qué fue para muchos el boxeador del año, incluido para la gente de ESPN. Y otra pelea, la quinta, al número quinta, tenemos a Lara en la primera, tenemos a Dortikos en la segunda. En la quinta pelea estaba el cubano King Kong Ortiz, contra Deontay Wilder. Esta pelea tuvo lugar el marzo, en Brooklyn, y fue un combate también que fue el preludio de lo que vendría para la división pesada. Ese combate donde el cubano estuvo a punto, pero a casi nada de arrebatar la corona, a Deontay Wilder con un séptimo asalto donde parecía que el mundo se acababa para el campeón. Pero bueno, Wilder supo recuperarse y en el décimo gana por knockout al cubano King Kong Ortiz. Pero, estos tres cubanos sin duda fueron protagonistas de mejores peleas del año en el 2018 para la gente de ESPN. Y para mí también. También en el knockout del año hay otro cubano. El knockout del año también para Dortikos, la pelea contra Moral Gassier. Una pelea que ya estuvimos hablando de ella, una pelea que fue excepcional en la forma en que se produjo y que al final cae el cubano por knockout, Dortikos, pero que sin duda dejó muy buena impresión. Y ahora Dortikos está en la segunda Super Series Mundial. Vamos a ver cómo le va. Pelea ahora posiblemente en Marzo Forero contra Andrew Taviti en busca de pasar a la gran final de esta segunda edición. Ahora que no están ni Gassiev ni Alexander Usset. Así que, repito y repito, boxeadores cubanos en muy buena posición en las categorías principales de los premios de ESPN en el boxeo. Entre ellos, King Kong Ortiz, Erislav Dilara y Junior Dortikos. Luego de Ebro, para celebrar los deportes. Ya pronto les voy a decir, ya les dije contra quién peleaba, pero dónde y cuándo, ahí se los digo pronto. El Irlanda Usset, aquí en tu canal de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.